Estos misterios siguen sin resolverse Hoy vamos a hablar de tres misterios que siguen sin resolverse El primero y uno de los más famosos, D.B. Cooper Les voy a explicar qué pasó en todo Y más o menos un resumencillo, rapidón Para que se lo compartas a tus cuates, le des like, compartas y te suscribas Vamos a hablar también del asesino del zodiaco Y por último, del mensaje wow Vida alienígena ¿No será? ¡Nace! ¡Vamos a darle! D.B. Cooper El 24 de noviembre de 1971 Un hombre que se hizo llamar Dan Cooper También conocido en los medios como D.B. Cooper Se acercó al mostrador de una aerolínea de Northwest Orient En el aeropuerto de Portland Y pidió un viaje de Seattle a Washington Este señor tenía alrededor de 40 años Y vestía un traje con una corbatita negra Una camisita blanca Y después, tras subir al avión Se sentó en la última fila En el asiento 18C Muy importante que más o menos sepan dónde estaba sentado Porque ahí les van un par de cosillas raras Porque este señor cuando estaba esperando Que fuera el despegue Le pidió a la azafata Llamada Florence Schaffer Un bourbon con soda Y le pasó una nota En esta nota Posteriormente Diríamos Porque es tan importante Le escribió Que tenía una bomba Y que se sentara al lado de ella Pero a esta señorita de 23 años Estaba acostumbrada a recoger De los pasajeros Ciertas notas Y que se le intentaran negar Porque era una persona físicamente muy guapa Esta persona No le prestó mucha atención Al mensajito A la nota que le dio D.B. Cooper Y hasta que esta persona Bueno, D.B. Cooper Le insistió Cuando le insiste D.B. Cooper Después de un rato La azafata le porfine el mensaje Que decía Tengo una bomba En el maletín Siéntate en el asiento Que está al lado de mí Y aquí viene lo interesante La azafata Llevó la nota Con los Con los pilotos Y les pidió O sea, con lo que pedía D.B. Cooper Para dejar el avión Eran 200.000 dólares En billetes de 20 Que más o menos Actualmente sería Como 1.3 millones de dólares Una vez que el avión aterriza En Seattle A Cooper le entregaron Una bolsa Que pesaba Alrededor de 9.5 a 10 kilos Y 4 paracaídas Entonces se cumplieron Todas Todas Y absolutamente Todas Las pretensiones Que quería este señor Después de eso D.B. Cooper Le deja salir A los 36 pasajeros Y le ordena A los de A la A la tripulación Que se quedara dentro Del avión Y también le pide A los pilotos Que volaran Hacia la ciudad de México Pero también les dio Ciertas instrucciones Que son Muy específicas No podía Volar el avión Más de 3.400 metros De altura Las alas Tendrían que estar A unos 15 grados No soy bueno Para matemáticas Pero espero que Algo por aquí Y No podía Volar A más de 200 nudos Ahorita les hago La conversión Se las voy a poner Aquí Alrededor de las 8 de la noche D.B. Cooper Desapareció Saltó del paracaídas Y no se sabe Hasta la fecha En donde está Que loco Ahora si Uno de los más interesantes El asesino del Zodíaco El asesino del Zodíaco Fue un asesino En serie Que acechó California Entre diciembre De 1968 Y octubre De 1969 Y además Es muy interesante Porque nunca Fue atrapado Además Él fue el Quien se puso El asesino Del Zodíaco En una carta Que En donde Presuntamente Confiesa El asesino De 37 víctimas Aunque únicamente Se han confirmado 10 Hombres Y Tres mujeres Y solo Dos testigos Hasta la fecha Se estimó Gracias a la declaración De estos dos testigos Que el asesino Del Zodíaco Tiene entre 40 y 50 años Bueno Tenía Entre 40 y 50 años Al momento De sus Crímenes Que era un hombre Blanco Gordito Purpulento De pelo castaño Me estoy describiendo Soy yo Y Que Tenía mucho Conocimiento Sobre lenguajes Cifrados Y era muy Inteligente ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo Que era muy Inteligente? Porque No solo No fue atrapado Sino que Todas las cartas Que mandó Fueron Encritadas En un lenguaje Y con Que decía Quien era Y donde era Que ahorita Les voy a leer El 1 de agosto De 1969 Se mandaron Tres cartas Pues el asesino Mandó tres cartas A tres periódicos Diferentes El Vallejo Times Herald El San Francisco Chronicle Y el San Francisco Examiner En ellas Todas idénticas Casi Entre sí Se reconocía Tres crímenes Y aparte Estaba Una cripto Una cripto Un criptograma De 408 caracteres Que desvelaba Su identidad El asesino Fue muy claro O las cartas Se publican En la primera página O Ese mismo Fin de semana Mataba a 12 personas Los asesinatos No ocurrieron Porque Efectivamente Se publicaron En la primera página Y esto es lo que decía La página Digo Y esto es lo que decía La carta Me gusta matar gente Porque es mucho más divertido Que matar animales salvajes En el bosque Porque el hombre Es el animal más peligroso De todos Matar algo Es la experiencia Más excitante Es aún mejor Que acostarse Con una chica Lo mejor De todo Es que cuando me muera Renaceré en el paraíso Y todos a los que he matado Serán mis esclavos No os daré mi nombre Porque tratarán De retrasar O detener Mi recolección De esclavos Para mi vida En el más allá Carajo Y lamentablemente Después de 1969 Ya no se llegó A saber nada Más de él Se dice que llegó A matar 37 personas Solo se le pueden Se le pueden imponer 13 casos De 10 hombres Y 3 mujeres Y hasta la fecha Hay muchas teorías Pero nadie sabe Qué pasó con él Vamos con el mensaje Wow Es uno de los Misterios Sin resolver Que más atraen La atención Del público Por algo Porque puede ser De vida extraterrestre El 15 de agosto De 1977 El radiotelescopio Big Earl De la Universidad De Ohio Recogió una señal Durante 72 segundos Que era 30 veces Superior al ruido De fondo Jerry R. Eman El profesor Que trabajaba En el telescopio En el marco Del proyecto Que busca Vida extraterrestre Con las siglas SETI Vio esta señal En el papel impreso O sea Lo que pasa Es que este telescopio Busca Busca Señales inteligentes Fuera de la De la tierra Y la recoge La recoge Y las Las decripta Y las pone En papel impreso Donde se van Por números Se ve Qué está pasando Por allá Cuando ve esta señal En el papel impreso La rodea En un círculo Y escribe al lado La palabra Wow O sea W W Y una señal De exclamación Después de esto No se ha vuelto A recoger Nada parecido Y Tampoco se ha descartado La posibilidad De que su origen Fuera de una civilización Alienígena Pues hasta ahí Los misterios De hoy Si te gustó Dale like Comenta y comparte Si no te gustó Chinga tu madre Es broma Suscríbanse perros Y nos vemos Para la próxima ¡Nos vemos!